Sé que todos estos vídeos de esta serie le solemos comenzar muchas veces con un pequeño resumen de lo que pasó en el anterior capítulo Pero esta vez quería hablaros de algo más importante Independientemente si lo estáis viendo en plena crisis para hacer un llamamiento O si lo estáis viendo después para dejar una pequeña reseña La provincia de Soria está pasándolo fatal Tiene mayores números que la media de España Y eso es debido a que no tienen medios, no tienen los medios necesarios ni sanitarios Por ejemplo se están trasladando pacientes a hospitales aquí en Burgos Yo como burgalés sé que vais a estar aquí muy bien entendidos Pero no es plan de que esa gente abandone sus ciudades y estén tan alejados de sus familiares Esta serie comenzó también para hacer un pequeño llamamiento a la España vaciada Y yo creo que con esta situación es más que propicia para ver lo que está trayendo la despoblación en este país Desde aquí mucha fuerza a la provincia de Soria y esta serie Y este capítulo va dedicado para vosotros Mucho ánimo Comenzamos el último episodio de esta tercera temporada con el Lumancia Recibiendo al Málaga Donde Charles de Keitel arrasaría de este gran córner servido por Curro Sánchez Pondría por delante al cuadro malaguista Pero en el 80 en la recta final Nuhiu ponía el definitivo empate Uno que nos frena nuestras aspiraciones de meternos en zona europea La próxima campaña Toca ya levantarse, toca ya reponerse Partido ante un equipo fuerte, ante un histórico como el Atleti de Bilbao Donde Sandro en el minuto 11 pondría por delante al cuadro numantino Posteriormente Diego Rico tras la salida de este córner Pondría a tierra de por medio con el 2-0 Al igual que renta que aumentaría Curro Sánchez en dos ocasiones Para poner el 4-0 el último con ese gran lanzamiento de falta Como las lanza el jugador andaluz Antes de visitar el Sadar a Osasuna de Pamplona Un equipo que bueno estaba en la zona baja Y que Fede Vico adelantaría al cuadro soriano en los primeros instantes de partido Pero un soriano como Javi Martínez Pondría las tablas de nuevo en el minuto 39 En la segunda parte Sandro en dos ocasiones daría la victoria Y estaría el primero en el 62 Y posteriormente en el 72 con su décimo gol de la temporada Que pondría el 1-3 en un campo muy difícil Aunque bien es cierto que es un equipo en la zona baja Pero es un campo muy difícil El Sadar siempre lo ha sido históricamente Al igual que difícil es nuestro rival el español Donde Yau Yeboa Pondría por delante al cuadro numantino en el 41 Pero antes del descanso y acto seguido al gol del jugador africano Divo Corigi pondría el definitivo 1-1 Con el que bueno nos frena en seco esa racha de victorias Con lo que podría haber parecido la tercera victoria Antes de visitar el templo blanco El templo del Real Madrid Donde Fede Vico antes del descanso Marcaría ese gol con ese espectacular disparo Y quedaría una sorprendente victoria al cuadro soriano En un campo histórico como es el Santiago Bernabéu Victoria sorprendente al igual que importante es este partido Ante el Valencia Mauro Icardi de penalti Pondría por delante al conjunto Chen en el minuto 17 Pero Curro Sánchez en el minuto 70 También de penalti Pondría el definitivo 1-1 Con el que sumamos un más que valioso punto Ante un rival que bueno estaba en zona de Champions League Lo más esperable era una derrota Partido ante el Celta de Vigo Ante penúltima jornada Donde Santimina pondría por delante al cuadro celeste Pero Curro Sánchez en el minuto 72 Pondría las tablas definitivas Y daría un punto insuficiente Que hace recortar distancias con la Real Sociedad Que bueno el conjunto Donostierra nos descontaría pues unidades Partido más que clave ante el Getafe Donde Matías Oliveira Uruguayo que tendremos en el Mundial Daría una más que importante victoria al cuadro Getafe Y dejaría más que tocado al Numancia Para llegar al último partido Ante nuestro rival Abatir Quien gane se queda con la sexta plaza Partido más que importante Sandro pondría por delante Con este rebote al conjunto Castellano y Leonés Y Curro Sánchez en el 34 Pondría tierra de por medio con el 2-0 El conjunto soleno no se confió Quería sentenciar el propio Sandro Antes del descanso Pondría el 3-0 Y en la recta final Charles de Keitelar Pondría el definitivo 4-0 Que nos otorga Esa sexta plaza Que nos da Pase a Y rigor a jugar al año que viene Competiciones internacionales Ahí está Sexto clasificado 66 puntos 18 victorias 12 empates Y 8 derrotas El campeón de liga Fue el FC Barcelona Y nosotros estaremos en Champions League Los máximos goleadores fueron Sandro con 13 goles Y luego con 7 goles Encontramos a Miguel A Curro Y a De Keitelar El jugador Belga Que posteriormente Pues será nuestro Media punta Titular Esta ha sido nuestra Tercera temporada Con el Numancia El siguiente vídeo Será un especial Mundial 2022 Con la selección Uruguaya Si no visteis el vídeo Pasado de esta serie Os le dejaré Le podréis ver En el canal Y esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Like y suscribiros si nos estáis siguiendo en redes sociales Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Ciao!